Pues él hace un año atropelló a esta muchacha. Esta muchacha ahora es que está dando la denuncia porque además la tienen completamente abandonada y está en unas condiciones que prácticamente, vaya, se quedó viva de milagro porque está completamente lisiada. Es muy fuerte lo que vamos a ver en la mañana de hoy. Vamos a ir compartiendo, caballero, para que llegue lo más lejos posible esta denuncia de esta cubana valiente que está saliendo porque además está saliendo porque, ¿qué le pueden hacer? ¿Qué más le pueden hacer? Si está viva de milagro, realmente, ¿no? Entonces vamos a ver eso ahora, vamos a ver ese video donde ella denuncia esto y donde hace el cuento de qué fue lo que pasó en ese accidente y además lo que le prometieron, lo que nunca le han dado, la abandonaron por completo. Y por supuesto, no hay justicia. O sea, no ha habido una responsabilidad ni material ni legal de ningún tipo por parte del cangrejo que se puede esperar para el nieto del dictador, ¿no? Y sobrino del otro diablo. No se puede esperar realmente mucho. Por no decir que nada. O sea, si a la otra le estafaron la casa y no pagó la de la casa, imagínate tú va a pagar el cangrejo. No me parece. Vamos a ir comentando ahí, mi gente, y vamos a ver eso ahora, pero antes, si me permiten, les voy a decir dos cositas. Una cosita es que es muy importante, recuerden que dentro de la rifa de los miembros y de los superchats y todo eso, en esa misma rifa nosotros vamos a regalar cinco tratamientos cosméticos para venas, para las válices. Ok, las arañitas, las spider veins, que son no las abultaditas, sino las que son así, que solamente son las ramificaciones y que se ven moraditas bien feas, así que las piernas no te quieres poner la falda o no te quieres poner un short porque tienes esas venitas feas. Bueno, pues vamos a rifar cinco tratamientos cosméticos con Anquiólogos USA, así que apúntate a nuestra rifa y si tienes problemas con tus venas varicosas, es importante que llames a los doctores y hagas tu cita. Recuerda que si no tienes seguro, pues vas a tener una cita gratis con ultrasonido gratis y si tienes seguro, bueno, pues seguramente te cubrirá, valga la redundancia. 305-676-7020. Recuerden que esto puede traer problemas de coágulo, puede traer problemas de úlceras venosas y es importante atendértelas si tienes estas y si no, pues apúntate a la rifa si tienes las otras. Ok, vamos para allá. Vamos a ver esto, Ana, porque está fuerte el testimonio de la muchacha. Gracias América TV por publicar esta denuncia, por hacer este reportaje. La verdad es que han hecho un gran trabajo, están haciendo un gran trabajo como periodistas y agradecemos que podamos utilizar su material. Vamos a ver aquí. La otra cosita se me olvidó, cuál era, pero no importa, ahorita lo digo. Aquí lo tengo. Aquí está. Vamos a ir compartiendo, mi gente, porque empezó la caliente. Mira aquí. La cubana acusa a uno de los hombres más poderosos de Cuba de atropellarla y dejarla en la más absoluta miseria. Mario Pentón con esta estremecedora historia. Mario, adelante. Hola, sí, qué tal. La vida de esta cubana cambió radicalmente. También la de su niño, un pequeño que tuvo que ser operado de emergencia, igual que ella, tras ser atropellados por el nieto preferido de Raúl Castro, alias El Cangrejo. Buenas tardes. Lo primero que quiero decir es que yo no soy contra la revolucionaria. Yo no estoy contra el país. Yo soy Yudelki Peña Fonseca. Tengo 19 años y tengo tres niños. Quería informarle que yo soy la accidentada por el nieto de Raúl Castro, llamado El Cangrejo. Así, con temor, comienza Yudelki Peña su testimonio. Esta madre cubana asegura que fue atropellada por Raúl Guillermo Rodríguez Castro, el cangrejo, el nieto preferido de Raúl Castro. Yo he tenido grandes operaciones. Les muestro la de la pierna, que no puedo caminar, la del brazo, la de la barriga. A mí me sacaron parte del hígado, me sacaron un riñón, me sacaron el vaso. Quedé postrada, tuve una partidura de fémur y me quedé lisiada de ese brazo que no lo puedo estirar. Eso fue el día 23 de abril del 2022, hace un año ya, y todavía estoy postrada. Según el testimonio de Yudelki Peña, el cangrejo la atropelló cuando iban en un coche de caballos hacia la iglesia en Mayarí, Holguín. Aunque le prometieron ayuda, la familia del dictador Raúl Castro no ha dado la cara. La gente de Raúl, nadie ha dado la cara, nadie ha hecho nada. Mi niño fue accidentado también. Mi niño tiene una operación grande. A mi niño le sacaron parte del hígado, tuvo ilusión en los pulmones, tuvo líquido por todo el cuerpo y se vio grave. Le muestro a mi niño la operación que tiene. Enseñale la operación, mi vida. Mira, ahí en la barriguita, mira. Raúl Guillermo Rodríguez Castro, el cangrejo, es además del nieto preferido de Raúl Castro, su guardaespaldas. Y una de las figuras claves es del poder en Cuba, pues controla el acceso a su nonagenario abuelo. El cangrejo es reconocido por su vida de lujos y disipación. Y según sus allegados, disfruta de los lujos de Cuba como si la isla fuera una herencia que recibió de sus ancestros. Yudelki Peña relata el terrible momento que vivió en el accidente. Nosotros salimos como a las seis de la tarde, seis y algo, todavía no era de noche. Salimos y cuando íbamos llegando a la carretera yo miré para la parada y yo vi un grupo de personas que decían, miren, miren. Y cuando fui a mirar no me dio tiempo. Ya ahí ya perdieron el conocimiento. La mujer accidentada cuenta además que a Raúl Castro le hicieron creer que ella recibiría una indemnización, algo completamente falso. A Raúl le hicieron creer que a mí me dieron una casa con todo, que tengo dos enfermeras, una para mí y una para mis hijos, que tengo silla y ruedas, que yo estoy bien, que yo me estoy dando a mí de todo tipo, me estoy atendiendo de todo tipo de forma. Y eso es mentira, hasta económicamente, hasta con dinero. Y eso es mentira. Yudelki Peña relata que ocupó una casa de visitas, una de las casas destinadas a la nomenclatura castrista, pero que desde entonces vive allí prácticamente abandonada por el Estado. Ellos me están pagando una chequera de cuatro mil pesos, cuatro mil sietecientos ochenta, que es para comida y yo tengo tres niños que eso no me da ni para comprarle un par de zapatos al niño. Yo me metí aquí en la casa de visitas por la fuerza, porque ellos no querían que yo me metiera y eso qué iba a hacer para arreglar la casita. Por supuesto, desde aquí, desde América Noticias, continuaremos esta historia y le diremos qué pasa con esta familia. Yo soy Mario Pentón, quede con mucho más en el estudio. Dime algo. Dios mío, santos. Dime algo de eso, mi vida. Se tuvo que meter a la fuerza, en la casa de protocolo. Qué fuerte, pero qué dura. Te voy a decir una cosa, será no muy contra el revolucionario y todo, pero es dura. Porque por lo menos, a ver, vamos a poner, porque siempre al principio uno se puede sentir como el choque ese. Dice, yo no soy contra el revolucionario, yo no estoy contra mi país. Que ahí volvemos al mismo punto de que no es contra el país. Amores míos, cubanos, todos que nos ven desde Cuba, si no es contra el sistema. Pero bueno, eso es algo que suele ocurrir, es parte del daño antropológico. Ok, ella comienza así, pero las acciones son bastante duras. Porque primero que nada, denunciar me parece súper valiente y no es cualquier denuncia. No es cualquier denuncia. Recuerda el que salió a la calle y le dieron el tiro en el 11 de julio, que tenía toda la barriga abierta. Que después de denunciar o en esa cosa querían meterlo preso, ¿no? Algo así, o estaba teniendo problema, ¿no? Justamente. Entonces, y esto es una cosa, se puede decir, poco menor, aunque no lo es, porque aprendió cuenta de un tiro por parte de un policía. Pero esto es una denuncia muy, aún tarde desde la cúpula castrista, pero número uno. Estamos hablando del cangrejo, no del periquito Pérez, entienden, de noche su cojo. Es el cangrejo. Entonces hay que ser muy valiente, yo creo. ¿Qué es valiente? Para decir, mira, no me han dado nada de lo que me dijeron que me van a dar, no me están indemnizando, por el cual solo existe, no me están dando, me metí en una casa de protocolo. Me encanta que hayas en una casa de protocolo, ¿sabes? Porque hay mucha gente, me encanta ese punto, porque hay mucha gente que se mete, de hecho ayer Alex puso a una muchacha que se metió en una bodega o en un local, tú sabes, en un local de comercio o algo así, y le quitaron a sus hijos, hace cinco días que no vea a sus hijos, para tratar de desalojarla, porque ella dice que no se va a ir de ahí, y bueno, le quitaron a los niños. Y dice, bueno, si ahora me quitaste a los niños, menos me voy a ir. Pero para que ustedes vean que es muy importante, no te metas en una bodega, no te metas en un local sin condiciones, que tus hijos no van a tener condiciones, métase en una casa de protocolo, métase en una casa de la seguridad del estado, en una casa de interrogatorio, métase en un hotel. A mí me gustó eso, me gustó el cariño. Hasta una especie de statement, porque se va a colar en... La casa del pueblo. Exacto, y me parece fantástico, la verdad me parece fantástico, y por otro lado me parece que esto va a poder tener repercusiones muy fuertes, o le resuelven el asunto que puede ser una escapatoria rápida. Por eso es que ella dice que no es contrarrevolucionaria, porque ella está pensando objetivamente, fríamente, calculando y diciendo, si yo me pongo aquí a hacer una denuncia, que esta es la dictadura y ese qué, me voy a morir, o sea, nada va a pasar, es la realidad, ¿no? Si tú piensas fríamente, tú dices, bueno, aquí como único que puedo conseguir algo, es parándome aquí, diciéndome, yo no soy contrarrevolucionaria, no tengo nada en contra de esto, pero me estoy muy jodida, y el hijo del dictador, o el nieto del dictador, acabó conmigo y me destruyó la vida, porque le ha destruido la vida a la tipa. Está vacía completa, o sea, literalmente le falta esto, le falta lo otro, le está jodida. No puede caminar, tiene toda la pierna operada, el brazo lisiado que no lo puede abrir, o sea, está, ella no puede trabajar, no puede hacer nada. Ahora, yo creo que, esta es mi opinión, la experiencia nos ha dicho a nosotros, ¿verdad?, que los dictadores no suelen tener misericordia, no suelen estar ni siquiera incluso ante eso, o sea, yo le digo a la muchacha que no creo que ahora ellos tiemblen así, y digan, ven, sí, 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 espérate, espérate, ¿cómo es?, vamos a resolverte, o si te lo hacen, te lo hacen muy temporalmente, con una pequeña migaja promediente, el resto de las cosas que tampoco llegarán, ¿entiendes?, yo recuerdo, por ejemplo, el dueño del aeropuerto de José Martín, el heredero, ¿verdad?, cuando tuve contacto a una época que era productora, ¿no?, en aquel momento, entrevistamos, y algo se dedicó a esa, cuando el tipo ya estaba, le va a meter demanda contra la dictadura y todo eso, el tipo se le hace, digamos, que con un trasfondo, digamos, judoso, ¿verdad?, un poco en el exil, y lo convence de que no haga esa demanda, de que se caiga, de que como que negociara con la dictadura, como que la dictadura iba a ceder, como que él iba a buscar su agua, bueno, él lo enredó, concluyendo el tema, estuvo a punto de poder hacer echarse demanda y sabiduría que hubiera sucedido, y lo callaron, o sea, con eso, lo callaron, hacen una denuncia muy fuerte, en aquel momento, en los años, era como el 2015, 14, plena normalización, o sea, no era para nada conveniente. ¿Por qué hago esta historia? Porque muestra que ellos no son de cumplir su palabra, está más que probado. Más que probado, más que probado. ¿Cuál era la denuncia, perdón, que estaba leyendo en los comentarios? Él es el heredero del aeropuerto José Martí, actualmente aeropuerto José Martí. Oye, ¿verdad?, ¿él no siguió adelante con esa demanda? Siguió adelante, porque una persona X, no voy a hacer más no, no puedo, claro, porque por tu trabajo, lo que sea, lo enreda, una persona con un trasfondo dudoso, como te digo, ¿no?, normalista en aquel momento, o amista en aquel momento, y lo enreda, lo enreda y lo convence de callarse, de que esto se hacía de otra manera, ¿sabes? Entonces, conclusión del tema, nosotros se lo dijimos, Juan Manuel Carlos se lo dijo, se puede decir, le dijo, oye, no te calles ante los dictadores, Juan Manuel. Porque le dijo que negociaron a la dictadura. Yo creo que prácticamente eso, prácticamente eso fue lo que, entonces, claro, ¿por qué es eso? No, mira, déjame ver, porque ellos me van a dar. Entonces, yo le digo a la muchacha, lo que aquí puedo cumplir, eso, para aplacar, porque esto es una denuncia grave, grave, ¿ok? Esto era un escándalo, si el hijo de Donald Trump atropea a alguien, allí, al padre, si no sale una vieja que dice que la violaron en el Walmart, ahora dicen que Donald Trump en el Walmart, algo así. Yo me imagino, pero mira, la vieja, a lo mejor cogió cajita. El comercial, es que yo me imagino a Donald Trump en sus mejores tiempos, ¿sabes? No, no, en sus mejores tiempos, en sus mejores épocas, buscando mujeres por ahí en Walmart. Really. ¿Que Donald Trump la violó en el Walmart? Algo así me contó, me contaron. Me contaron, vieja, pero cogiste cajita ahí, porque... Dito, en el Walmart, ¿qué hacía Donald Trump en el Walmart, chicas? De verdad, y en un shelf, atrás en un shelf, atrás de un pali, de un pali de Goya. Atrás de un pali de Goya en un Walmart. No sé si es verdad o no, pero me dio mucha risa. Es que ya con los bokeístas, todo, tú puedes esperar de todo, yo digo, ¿ok? Con los socialistas, tú puedes esperar de todo. Ay, 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 no. O sea, ¿vale? Pues lo que te quiero decir es que, ay, Dios mío, es que esa imagen es muy fuerte de Donald Trump en el Walmart. Nada más que, ni siquiera la violación, él ahí, ¿entiendes? Es un family idolatriz. Muy difícil, muy difícil, muy difícil. Mira, te lo decía porque si cualquier político, o hijo de político, en el mundo entero, tiene este tipo de denuncias, señores, es un escandalazo. Sí, sí. Estuviera a la prensa, di noche, noche y día. Escándalo y renuncia y todo. O sea, estaría en la calle. En la calle. Por cierto, hablando de las cosas que si uno dijera, y si uno hiciera, si otro hiciera, está alguna gente preguntando en el chat, bueno, hay quien se ha metido con mi pelo. Si yo me meto con el pelo de alguien, entonces, ¿qué pasa? Soy racista, soy lo peor, ¿verdad? Pero como yo soy rubia, no pasa nada. Con meterse con el pelo de Liu. ¿Verdad que no? Porque así son los estándares, los dobles estándares, y se aprovechan las personas, ¿verdad? Cuando convienen, sí, claro. Cuando convienen. Porque si yo abro mi boca y digo algo de eso, se cae. Se caen las redes sociales. No toman al canal. Totalmente, totalmente. Ahí le dejo, una pincelada. Ahí le dejo. ¿Ok? Adiós. 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 Gracias.